¿Qué fue, mi gente? Es John Aguaví. En esta oportunidad tenemos que hablar del comediante Jack Black, ya que el día de ayer estuvo dispuesto a ser el absoluto ridículo con tal de respaldar públicamente a Joe Biden. Lo hizo de la forma más cringe posible. Así que vamos a escuchar lo que tengo que decir. Que por cierto, miren, hasta donde yo tenía entendido, parte de la comedia es conocer a tu público, ¿ok? Conocer y entender al público para que puedas hacer una comedia de una forma que sea efectivo para ellos, ¿ok? Entonces, alguien que le diga a Jack Black que utilizar un atuendo con la bandera de Estados Unidos no va a agradar a una gran cantidad de personas que son votantes demócratas. Porque al fin y al cabo, nosotros tenemos encuestas como la realizada por UW que indica que la tercera parte de los demócratas no sienten orgullo de la bandera. También tenemos otras encuestas que muestran que los demócratas son de lejos el grupo que menos siente orgullo de ser estadounidenses, ¿ok? Entonces, sí, Jack Black, quizás esa indumentaria hubiese sido mejor si en lugar de la bandera estadounidense hubiese tenido el martillo, la hoz. Eso sí creo que hubiese generado mejor receptividad con la audiencia a la que estabas hablando, ¿ok? Ahora vamos a escuchar. Por cierto, miren, esta parte inicial que él menciona, creo que dice mucho del equipo de Joe Biden en la actualidad, de lo que están haciendo. Porque él dice, cuando yo recibí la llamada de que, mira, necesitamos que vengas y ayudes al presidente junto a George Clooney y Julia Roberts, eso les deja saber mucho de la estrategia de Joe Biden. Y bueno, necesitamos hacer las llamadas a las celebridades, necesitamos. ¿Cuántas veces, miren, yo les pregunto, ¿cuántas veces creen ustedes que el equipo de Joe Biden ha llamado a Taylor Swift tan solo en la última semana? Tan solo en la última semana que Taylor Swift, vale, la pobre Taylor Swift está haciendo su concierto número 500, ¿ok?, del año, en el tour que está haciendo, que por cierto, actualmente está acá en Inglaterra. Y yo estoy seguro que le están, pero reventando el teléfono. Por favor, Taylor, un solo, un solo tweet, vale, una sola publicación, Taylor. Pero bueno, tienen que estar satisfechos con Jack Black, ¿ok? Que por cierto, miren, Jack Black es un buen comediante. A mí, varias de las películas que ha hecho me parecen cómicas, pero es tan patético ver a una persona como él, que durante tanto tiempo se vendió como este antisistema, ¿verdad?, como este rebelde y tal. Y resulta que aquí está, promoviendo la narrativa del establecimiento. Gracias. Y luego le dijo, Jack, we know how busy you are. You don't have time. Look at all the other events that are happening tonight that you already turned down. MC at the Flegelman Bat Mitzvah. The opening of the new Jack in the Box in Oxnard. Judge at the second annual Imperial Valley Avocado Festival. You don't see that on Meryl Streets resume. I said, I know I turned them down, but my president needs me. Thank you. And then they hit me with the big one. They said, Jack, you can't go. You have nothing to wear. Your good suit is in the cleaners. Well, were they wrong? Because I had this to wear. My kick-ass American flag overalls. Most patriotic outfit of all times. And I shut them up. So, I think, now, the team of Joe Biden is, well, as you know, since he's been trying to steal the message of Donald Trump, Joe Biden, they're making, supposedly, their new plan, their new plan, their new plan, their new order, their new order, their new control migratorio, which is not absolutely nothing for solving the problem. And all the comments that he's been doing with respect to that it's important to put the United States first, and that the work in the United States we have to devolver. One more, this is part of the intent of Joe Biden to obtain something of the popularity of Donald Trump. So, now, it turns out that Joe Biden and the Democrats are the Patriots, okay? The Patriots in the United States, now, is the Democratic Party, according to Jack Black. What much they can say after that, and when the President wins in November, I'm pretty sure I'm going to get a sweet shout out in his victory speech for what I gave up to be here. Because when democracy is at stake, Jack Black answers the call, Mr. President. Oye, miren, me van a disculpar, pero qué pésimo, Bande, qué, no sé a quién le pudiese dar risa eso, increíble, Jack Black, para lo que quedaste, para lo que quedaste. Ahora, hablando de eso, tampoco es que los demócratas están teniendo una buena época para apoyo de celebridades, esto ya lo he comentado varias veces, hemos visto que desde Dwayne Johnson, La Roca, con los comentarios que hizo sobre cómo él se había arrepentido del respaldo que le había dado a Joe Biden. Ok, entonces miren, y por cierto, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Dwayne Johnson está en el inicio de una gira hacia volverse un republicano, hacia volverse un conservador, ¿ok? Porque, ¿por qué no habría de estarlo? Primero, ¿quién es la audiencia de Dwayne Johnson? Ya sea en la WWE, donde Donald Trump es increíblemente popular y lo era desde mucho antes de ser siquiera candidato a la presidencia, pero también desde el punto de vista de las películas de acción. O sea, yo me atrevería a decir que hay más personas conservadoras, más personas de derecha que van a ver películas de acción que demócratas, ¿ok? Los demócratas están ocupados viendo anime. Miren, tan solo por eso, hermano, es un poco tonto de dislikes a la gente que le encanta el anime. Pero resulta que creo que Dwayne Johnson va a terminar en el futuro cercano siendo un conservador. Miren, si por mí fuese, yo no tendría que hablar de estas celebridades, hablando sobre la política, más nunca, porque honestamente me aborrece una cosa que honestamente detesto, ¿ok? Detesto tener que escuchar a celebridades, a actores, a jugadores de equipos, jugadores de equipos, ¿vale? A atletas profesionales, hablando de política. Ustedes saben lo que yo he dicho con respecto a eso desde hace años. Yo creo que no deberían siquiera poder hacerlo. Yo creo que una persona que gana tanta influencia, tanto poder por medio de hacer algo como actuar, cantar, ser un atleta profesional, no debería poder utilizar esa influencia para promover agendas políticas, a menos de que deje de hacer lo que estaba haciendo previamente. Por ejemplo, si tú quieres meterte en la política, si quieres ser un activista político, deberías tener que retirarte lo que sea que estés haciendo que te está dando toda esa fama, ¿ok? ¿Por qué? Y lo he explicado muchísimas veces, por si es la primera vez que me están escuchando decir esto. La razón es porque cuando tienes tanta influencia, no deberías poder utilizar esa influencia para promover cosas que son tan delicadas como una postura política, el apoyo a un candidato político, ¿ok? Porque al fin y al cabo esa influencia no la obtuviste por medio de nada relacionado a la política. Lo obtuviste por patear un balón, lo obtuviste por cantar, lo obtuviste por estar en Rápido y Furioso 26, ¿ok? Entonces, miren, no solo fue Dwayne Johnson haciendo esos comentarios, sino que inclusive Cardi B, inclusive Cardi B ha decidido que no va a volver a respaldar a Joe Biden. Miren cómo se podría respaldar, cómo se podría recuperar de esto Joe Biden, aunque ustedes recordarán, Joe Biden inclusive hizo, no una, creo que fueron varias llamadas por Zoom con Cardi B, porque todos nosotros sabemos que Cardi B es una gran referente cultural, Cardi B es una gran referente de nuestros tiempos, ¿ok? Una de las mentes más brillantes de los Estados Unidos, Cardi B, la estrella de la canción WAP. Esa sí es la canción de Cardi B, ¿no? Sí, en efecto, ¿ok? Entonces, sí, una cosa, o sea, Mozart queda, queda pendejo, ¿ok? Ahora, miren, vamos a también mostrarles esto, que fue un intercambio de una interacción de Joe Biden en una heladería, si no me equivoco. Observen, ahí se me tiene que... Ok, algunos de ustedes habrán notado el problema de la respuesta que ha dado esta mujer. Entonces, primero, Joe Biden siempre tiene que hablar sobre los anteojos y sobre el helado, el chispito de chocolate. Honestamente, está raro, está raro. No sé, Joe Biden cree que con eso va a aparentar tener 30 años. La gente va a pensar, ah, él es como nosotros, él es un jovenzuelo, ¿verdad? Un jovencito, un muchachito, un pavito, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Con su anteojo Ray-Ban Aviator y con su helado, ¿verdad? Un cono de helado siempre en la mano. Pero resulta que, por cierto, yo creo que ya Joe Biden no puede comer un cono de helado, tendría que estar en una tinita, ¿verdad? Y tendría que estar en una tinita y solo un sabor, para que no esté rebasando el borde del vaso. Porque imagínense con un cono, si le pasa lo que le ha pasado tres veces en la última semana, que se queda con helado, se queda con helado y el cono de helado se derrite, lo tiene encima de toda la mano, ¿verdad? Pero bueno, resulta que esta mujer responde a la pregunta de cómo te está yendo el negocio. Ella tiene una heladería, si no yo. Ella dice, me ha ido muy bien. Uno asumiría que eso significa que tiene mucha clientela, ¿verdad? La clientela ha ido en aumento, ha podido generar más dinero debido a vender su producto, ¿ok? Pero ella dice, me ha ido muy bien en cuanto a subvenciones, en cuanto a subvenciones. Entonces, me ha ido muy bien en cuanto a poder obtener dinero de los contribuyentes que tú, Joe Biden, está firmando esos chequecitos para entregar dinero. Ya sea para repago de préstamos estudiantiles, ya sea para cosas relacionadas a pequeños negocios. Que una vez más, en una economía que no esté siendo básicamente mantenida a expensas de el devaluar el dinero aún más, por medio de imprimir cada vez más. Tú podrías decir que, claro, deberían haber ayudas para, por ejemplo, iniciar emprendimientos. Porque al fin y al cabo eso termina generando empleo, termina generando mayor dinero, mayor prosperidad económica para el país. Entonces, con tal de que el sistema esté hecho de forma que sea en pro al crecimiento del aparato productivo de un país. Pues claro, estaremos de acuerdo en ello. Pero cuando tienes todo lo contrario ocurriendo, cuando tienes el empeoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores. Cuando tienes inflación que se está comiendo cada vez más el dinero que tienen en sus bolsillos los estadounidenses. Hasta el punto en el que en la actualidad la mayoría de las personas está teniendo que sobrevivir con deuda. De una u otra forma, utilizando sus tarjetas de crédito más que en cualquier otra época de la historia en Estados Unidos. Entonces, cuando tienes problemas como los que los Bidenomics han creado, el que una mujer le responda directamente a Joe Biden, sí, me ha ido muy bien el último año porque tú me has dado dinero, no es una buena respuesta. Y es exactamente lo que cualquier persona debería estar viendo cuando esté considerando, bueno, ¿por qué habríamos de votar por Donald Trump? Porque Donald Trump es esta persona supuestamente terrible y horrible. Bueno, inclusive si eres un demócrata, tú sabes los estragos de la economía de Joe Biden. Entonces, por eso, entre muchas otras cosas. Pero bueno, miren, con eso termino este video, hasta la próxima. Paz.